Te amo, Fernando. ¿Y ahora? ¿No qué decías de mi mamá? ¿Vas y la manga del muerto, Fernando? Fernando, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. Sí, bueno. Dame un momento, por favor. Claro, claro. Te doy los momentos que quieres. ¿Estás bien? Estoy como abrumado, agugueado. La boda, la fiesta, el viaje, el calor. Perdóname. Sí, te entiendo perfectamente. Gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco. No, hombre. No pasa nada. Un segundo. Sí. ¿No te encanta la idea de que nuestro hijo vaya a tener siete hermanos? Sí. Gracias. ¿No? Hola. Mamá, adora. ¿No? Sí. Te van a querer mucho, mucho tus hermanitos, mi amor. Todavía no sientes un movimiento, ¿verdad? No, todavía no. Pero va a ser increíble cuando veas sus primeras patalitas, ¿no? Sí. ¿Estás ilusionado con nuestro bebé, Fernando? Sí. Por supuesto que sí. Yo también te quiero mucho, mi niño. ¿O niña? O niña. He estado leyendo que el parto natural es la mejor opción para crear un vínculo emotivo con el bebé. ¿O tú crees que una cesárea sea más segura? O tú prefieras, Isabela. A lo mejor podríamos tomar el curso para el parto psicoprofiláctico, ¿no? Isabela, discúlpame. ¿Por qué? Ay, porque no es precisamente la noche de bodas que hubieras imaginado. Fernando, estoy contigo. Y eso es lo único importante. Sé que todo este proceso ha sido algo complicado. Porque no me pediste matrimonio porque estuvieras precisamente el más enamorado de mí. Sino porque lo más importante para ti era que nuestro hijo tuviera una familia. No espero que seas el esposo más romántico. No. 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 Gracias por ver el video. Voy a soltarte más seguido, Fernando. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Alivenarme? Dar rienda suelta a todo lo que traes allá adentro. My love, ¿quién? ¿Malo qué? En mayo significa buen sol. En castellano se interpreta como buenos días. Buen día. Pues entonces, muy buenos días. ¿Descansaste? Sí, sí, dormí bien. Qué bueno. Pedí el desayuno. Me muero de hambre. ¿Sí? ¿Qué me gusta? Sí, estoy segurísima que me gusta. Bueno, después de desayunar podemos hacer lo que tú quieras. Vamos a ir a la playa, vamos a ir, vamos al yate. Eh, vamos a ir al golf, a almosear, es nuclear. Sí, hace un momento. Fernando, mi amor, ¿qué pasa? No necesitas esforzarte tanto en complacerme. Bueno, eso es lo que hacen las esposas, ¿no? Complacer. Y quiero que seas feliz. Fernando, creo que nunca he sido más feliz en mi vida que él es preciso estar. Bien, este tiro es muy complicado. Si llego al green, ¿qué me das? Después de lo de anoche, mi amor, lo que tú quieras. Me encanta estar contigo. Gracias. ¿Me das un poco de espacio? Gracias. Ay, ay, ay. Ay, perdón. Perdón, mi amor. ¿Quién es? Mi mamá. Y mejor le contesto porque si no, no va a dejar de hablarme. Sí, claro. Suerte, mi amor. No, vamos, espero. ¿Qué pasa, mamá? ¿Pasa? Que mi cuarto está horrible. Ya le dije a Brunito que me hubiera dado mejor la casa del perro. Ha de estar mejor que esta mugre de cuarto. ¿Dónde estás? En nuestra residencia, hija. En la recámara que el inútil del mayordomo me asignó. Quiero que hables con Fernando. ¿Para qué? Para que aunque sea me cambien los muebles y las sábanas que apestan mucho. Sí, yo hablo con él. Pero lo que no sabía es que ya te habías mudado para allá. Sí, ya estoy aquí. ¿Algún problema? Sí, 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 sí. Que estoy en mi luna de miel acompañando a mi marido a jugar golf. Y lo que menos quiero en este momento es hablar con mi madre. Adiós. ¿Qué pasa con tu mamá? Pues ya la conoces. Es una exagerada y no le gustó su cuarto. ¿Su cuarto? Sí, sí, en la casa. En nuestra casa. No es. Vean, ¿y qué es lo que no le gustó? Bueno, o sea, el cuarto sí le gustó. Lo que no le gustó mucho fueron los muebles. Isabela, dile que no se preocupe. Que compre muebles nuevos y yo los pago, por supuesto. Ay, mi amor. Muchas gracias, mi amor. Te amo. Allí está el yate. Ay, qué padre, mi amor. Te va a encantar. ¿Sí? Sí. ¿Y ya tiene nombre? Sí, Fanny. Vamos. Fernando, he estado hablando con Alisa. Ves que pronto va a cumplir 15 años. Sí, lo sé. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Pues ella quiere hacer una fiesta. La quiere hacer a lo grande. Me parece una frivolidad, Frank. No, mi amor. Esa es su ilusión. Además, quiere que yo le ayude a hacer todo. Lo cual me ilusionó muchísimo. Pues porque así puedo estar cerca de ella. Ay, ¿qué dices? ¿Quién es? ¿Quieres que vayamos a otro lado? No. No, no, no. Está bien, Isabel. Alicia va a tener su fiesta. Ay, eres lo máximo, mi amor. ¿Es el tuyo o es el mío? No, no puede ser que sea mi mamá otra vez. No, es el mío. Es de la casa. Sí, es estúpida que anda la mato. Hola, habla Diego. Perdón por interrumpir tu luna de miel. ¿Qué pasa, Diego? Lo que pasa es que Ana quiere hablar contigo. Ah, caray. ¿Y eres su telefonista o qué? Mejor te la paso. ¿Don Fernando? ¿Qué pasa, Ana? Tiene que ser la estúpida esa. ¿Qué le pasa? Bueno, bueno. Bueno, Ana, Ana, ¿me escucha? Yo, yo sí lo escucho, señor. ¿Qué pasa, Ana? Lo que pasa es que se trata del Seba, señor. ¿Sebastián? ¿Qué le pasó? No, 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 no. No se espante, no le pasó nada. A ver. Entonces debe ser algo muy importante para que use mi hermano de telefonista, ¿no cree? Lo que pasa es que no quería que me contestara su esposa como la otra vez, ¿se acuerda? Y de verdad, mira cómo lamento interrumpir su luna de miel porque sé que le está pasando muy bien. Bien sabroso, ¿no? A ver, no me venga con ironía, Ana, por favor. No, no me grites, señor. Gracias.